Pero que cosa tiene la vida Usted, porque me quiere meter el lío Usted, yo no le ha hecho nada Nada de nada Usted, yo no le ha hecho nada Nada de nada Usted, yo no me asado por nada, no, no Yo no vivo de apariencia, no, no Yo no me asado por nada, no, no Yo no vivo de apariencia, no, no Aunque la gente quichique Siga bailando y no se complique Y como mueve su cadera Aprovecha el tiempo y tú En cualquier momento se te apaga la luz Por eso yo mantengo tu Mucho más la verdad de ti no te quiere Pero a mí me encanta como eres Al mal tiempo buena cara Eso siempre pasa y no es cosa rara Al mal tiempo buena cara Eso siempre pasa y no es cosa rara Al 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 Suave, suave que disfrútalo, suave, suave que no bailas tú, entonces vengo y disfrútalo La vida sigue pa'lante, no te achantes, no te compliques La vida sigue pa'lante, no te achantes, no te compliques Si lloro hoy, mañana sonrío, por eso mi vida la vivo Si lloro hoy, mañana sonrío, por eso mi vida la vivo Yo no me asalo por nada, no, no, yo no vivo de apariencia, no, no Yo no me asalo por nada, no, no, yo no vivo de apariencia, no, no Aunque la gente chiquique, siga bailando y no se compliques Tuki 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 como mueve su cadera Tuki 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 tuki, esto es pura gozarera Tuki 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 como mueve su cadera Tuki 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 y esto es pura gozadera Aprovecha el tiempo y tu juventud En cualquier momento se te apaga la luz, por eso yo mantengo tu tuki 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 La vida sigue pa' delante, no te alcan ens, no te compliques La vida sigue pa' delante, no te alcan ens, no te compliques Si lloro hoy, mañana sonrío, por eso mi vida la vivo Pero mi cosa tiene la vida Tiene la vida Pero mi cosa tiene la vida Tiene la vida Pero mi cosa tiene la vida Pero mi cosa tiene la vida Pero mi cosa tiene la vida No te hagas otra jornada Tiene la jornada del mundo Pero mi cosa tiene la vida Pero mi cosa tiene la vida Tiene la vida Pero mi cosa tiene la vida Gracias por ver el video.